Hola, hoy día quiero invitar a todos los jóvenes a participar en un torneo que es súper interesante que organiza el Congreso, que es el torneo de Libera. ¿Cuál es la idea? Que todos aprendamos, ayuda mucho, a tener sueños para nuestro país y que se traducen en normas, o sea, en leyes, soñar leyes, pero lo importante también es saber explicarlo, saber fundarlo. Ese es el sentido de Libera, esto lo hacemos en todas las regiones de Chile, ahí ese torneo, van saliendo los finalistas, se hace aquí en Valparaíso la gran jornada final. Así que ahora es momento de inscribirse, esto termina en octubre, es largo, pero se puede inscribir en la biblioteca, o sea, bcn.cl slash de Libera. De ahí uno llena los datos de su colegio, de su liceo y puede postular. Realmente es súper interesante, yo he visto, aprendido tantas cosas y sobre todo creo que los jóvenes es un insumo mucho mejor para estar más preparado para argumentar lo que se piensa, lo que se sueña, lo que se cree.